Bueno, después de unos días acá por Areguá, un lindo lugar, salimos a recorrerlo, lo vieron con nosotros Hacimos un poco de ruta, vamos a conocer San Bernardino Todo a orillas del lago Ipacaraí, que lo vieron ayer, así que vamos a ver en su esplendor los días diferentes Nos dijeron que desde el lado San Bernardino es mucho más lindo, no dirán ustedes que el lado le gusta más De este lado dicen que es el único que cobra, San Bernardino dice que uno está al costado, a la orilla del lago Así que vamos a conocerlo Como les dijimos, nos venimos a San Bernardino y hemos llegado, miren Me parece que a mí archi mega turístico Sí, me parece tipo costa, no sé, entramos por la avenida y parece la costa argentina llena de carteles Esto ya está muy publicitado, pero muy lindo, muy pintoresco Mirá, el mirador dice para allá, derecho Mirá esto, qué bueno esto, los asientitos No me quita Qué bueno Con una gran de madera Con pajita y todo, con el calor Cerramos Qué bueno que predomine la vegetación para estos calores Muy lindo, muy lindo, ah, mirá el árbol aquel, con las farolitas Pero igual ahí hay asientitos, todo Ven instala ahí todo Están por allá Gigante el árbol Es como para comer y tiene sus asientitos acá en el medio Que por sí en la zona muchos artesanos con los pies Tienen con los huesos Ella siempre está al lado El árbol Qué bueno esculpir Muy buena Ahí está el árbol que decían que tiene colgado justo ahí, farolitas Y no escatimaron en el tinglado ¿De verdad se ve que son las farias? Estoy loco, seguro que sí O sea, los árbol gigante que hay Bueno, supuestamente nos estamos yendo al mirador Igual de acá, ustedes van viendo tal cual nosotros No sabemos nada, ni miramos imágenes antes de venir Nos queremos sorprender Lo que es un edificio Sí Pero como una muralla de castillo parece No, olvídate esto, es bien turístico No, pero mira qué lindo Qué bueno de estar aquí O sea, no hay nadie como verán Todo para nosotros 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 y Sanber Y lo que estábamos viendo Muchas banderas alemanas Inaugurado 2019 En los tres idiomas Acá vamos al muelle me parece Venimos desde allá abajo Quiero que observen las casas que hay Todo colonial Pecha, teja Los gigantes ya no podemos ver Porque es eso, la mayor parte son hoteles Cabañas Miren, es decir, Sevilla Liza por ejemplo Allá en la esquina La parte de abajo es como red de películas Y nosotros no vamos a esta subidita Si se ve al mirador El equipo se prepara para esta misión Esto está Ustedes no van a creer A ver, si no para de derecha Sería como No puedo ni parar de derecha Vamos Uy, no es la escalera esta Papá querido Mi luz Pasaje del cerro Vamos a subir Qué lindo La escalinata Inmersa en la exuberante naturaleza Del casco histórico De San Bernardino Se eleva esta escalinata De más de 100 escalones Está decorada con un mosaico de azulejos Que rinde homenaje A los entrejidos del pueblo guaraní Que habitó esta zona En la cima del mirador Además de contar con una vista panorámica Privilegiada Se alza A 12 metros de altura Una imagen de Nuestra Señora Aparecida al lago Esculpida por los artistas Vamos al mirador Miren la virgen Que contempla Qué leocomía la vista Que tiene esta Muy buena la visual Se ve todo El lago Ipacaray Miren que leocomía Estamos en la parte del puerto Fuente de la inspiración Bienvenido al podcast El recuerdo Donde la música y la historia Nos llenan de su encanto Es como un ojo Gigante Sí Son ojos gigantes Literalmente tiene como A ver Miren San Bernardino Vamos a ver San Bernardino Tiene un código QR Nos abre Literalmente un podcast Tiene capítulos Capítulo 1 La fuente de la inspiración Escuchen el agüita Bienvenido Soy la misteriosa cuñata Así que tiene historieto Muy buena Miren que lindo Ahí la entradita Toda maderita San Bernardino Ahí está para la foto Y esa fuente Si está funcionando Miren como Que veíamos allá Tira agüita A ver Ah ese sonido Ahí vamos a acercarnos Primero voy para acá Mira que hermoso Se ve Qué lindo Estamos del otro lado Literalmente Allá enfrente nuestro Se ven los cerros Qué bueno está Por fin llegamos al lado Yo creo que ese debe ser El cerro Coy Qué lindo que se ve Qué lindo que se ve Nada Súper lindo Súper calmo El día no acompaña Pero igualmente Es muy apacible Es muy lindo Se ve todo Todo Absolutamente todo el lago Mal Y todos los hoteles Cabaña Y todo eso que vimos Miren está Casi todo el costado del lago Súper lindo Súper turístico Todo para el verano Tal cual Escuchen el sonido Qué tal Esto es mi ingeniería Roca Y acá Viene Qué copado Mirá Muy loco O sea tiene todas Unas cadenas Que van por acá abajo Mientras gira Kelly Entra al agua Genera el sonido Qué bueno está Muy interesante Ya las noto que tira Obviamente que la tripulación Ve una vaquita Niños eternos Disculpenos Pero con esta vista No podemos no amacarnos Me encanta Me encanta esta construcción Miren Está muy buena Y a la donde estamos Están todos los artesanos Acá de la zona Así que un recuerdito De Paraguay Se pueden llevar acá Y bueno Y disfrutar de esta vista De conocer Un poco algunas cosas Que nos quedaron pendientes Ahí Llegamos a Piriwewe Piriwewe Vinimos a conocer acá Vamos a ver Si podemos llegar Al río también Exacto Miren qué lindo Seguimos ¿Seguimos? Tranquila Sí Dimos toda la vuelta Para llegar acá En realidad Porque está muy cerca De Eusebio Ayala Como ya vieron Pero nosotros No fuimos Subimos una lomaditas Hicimos una pasadita rápida Por cada coupé Ahí hicimos noche Muy tranquila la verdad Pero queríamos venir aquí A conocer un poco Esta es la plaza de la juventud Y decía como que era un homenaje A los héroes Muy lindo Y ahí en ese puente Ahora que vamos a pasar La fiesta Vi que ponen lucecitas Re lindo Dice que este espacio Evoca el proceso De la reconstrucción De Piriwewe Es un homenaje A los inmigrantes Extranjeros Y rurales Que emprendieron El nuevo proceso Demográfico Y social De la posguerra Muy bueno Bueno acá yo le decía Que ponen Lucecitas Lo que ha estado Re lindo La noche Aquí estás Exacto Y según lo que le vimos No sé si es este O enfrente Que es el ecoparque De Piriwewe Nos vamos Por la parte de abajo Hay algunas maderitas Esto no está nada bueno Necesita un poquito De protección La maderita Vimos allá Justo que estaban Correstando un poco Que hay un par de cosas Que tienen cambiadas Pues miren Hay algunas que Muy bien Tú puedes No le gusta nada Esto a la sushi Y llegamos Al paseo De memoria Muy lindo Me parece que es el lugar Perfecto para venir con Lucy Acá Sí Ahora la traemos Son cuántos Tres, cuatro cuadras Quizá Pero me parece que para este La va a quedar toda la vuelta Esta es la parte del paseo Muy lindo Miren como Todo se reutiliza aquí Los planteritos Están muy Pero muy lindos Bueno y vale destacar Que acá en Paraguay Las cubiertas Como si nada Así que Así que Qué bueno que puedan reutilizar De alguna manera Sí porque tienen Para un poco más de uso Todo Miren Todo alrededor Y esto Río Piribegui Viste Es el río Delitetán Se ve chulita Que crece bastante Porque miren Hasta acá tenemos Unas escaleras Hay barrito Que dice que Subió Y miren Ahí tenemos ¿Será que contiene El agua Como para que Esta parte Se llene En el verano Ustedes nos tienen que decir Qué tal es Porque veo a ver Mucha gente Que viene A disfrutar De esta parte Del río O sea Vean cómo sale Y de este lado Súper verde Me hace que Acá Hubo baños Tipo Quinchito Como que Me parece Que está medio dejado Pero Dejado Pero cuidado Sí Y subimos un poco Y Estamos aquí ¿Esto es una plaza? Qué lindo que está Esta es la construcción Que veníamos viendo De costado Pareciera La punta La cúpula Como hecha De barro Padece La pared es bien ancha Todo el canal Esteado Se ve que Recorre Lindo agua Aquí Cláusurado Peligro de derrumbe Me encanta Que tengan Estos árboles Qué lindo Miren con nosotros Esto No, sí Estos están Repreparados Yo creo que La navidad Acá Arranca Y no termina Más Miren qué lindo Está Muy lindo El adorno Nosotros Cuando subimos En Ciudad del Este Hemos conocido A Wilberto Quien nos ha invitado A conocer Su Salto Así que nos venimos Al Salto A Mambay Acá 500 metros Nomás Está La ribera Como para dejar El vehículo Y uno Hay camionetas Que pasan Del otro lado Y ahí vamos a ver El arroyo Y posteriormente El salto Así que A unos 9 kilómetros Más o menos De Piri Bebuy Se encuentra El salto Que lo vimos Por fotos Así que vamos a ver Qué tal Qué tal Le me voy En directo Y la Lucy Sigue metiéndose Supuestamente Hay dos baños Nos dijeron Que de un lado Ahora No tienen agua Igual nos comentaron Que La temporada Todavía no arrancó Así que todavía No le están Claro Están preparativos Para la temporada Que no te agarre Día de lluvia Dijo Chulito Pero miren Qué hermoso Bueno Verán Dejamos a Lucy Por aquella bajadita Veníamos Que ahí está Todo el empedrado Y si se escucha De fondo Vamos al salto Pero mirá Lo que es eso Impresionante O sea Miren Tienen como Para estacionar Allá arriba Bajan colectivos Todo preparado Alquileres Obviamente Que acá tienen Caballitas También para poder dormir Al salto Miren Qué bueno Que está Con el letrallito Y todo No sabemos Si de aquel lado Es de otra persona O qué Vimos que Se puede pasar Por allá Miren Ahí se ve Toda esa parte Es como para pasar El vehículo De un lado Para el otro Obviamente Cuatro por cuatro Ahí se armo Como una ollita Me encanta Igual instaladito Que está En el verano Esto Debe Estar Bienísimo Mirá que lindo Che Acá tienen la cascadita Escaleritas ¿Qué tal? Y desde arriba Lo veremos Muy bien hermoso Todo lo que está bien ¿No? Y acá se conecta Con el otro lado Está muy bien instaladito Pero miren Qué hermoso Cómo se ve Vamos a gustar El otro lado El agua Es súper Cristalina Venga lindo Bueno ¿Se acuerdan Que del otro lado Está subida Súper preparado Baños Parrilla Miren Quincho con parrilla 20.000 Quincho solo 10.000 De este lado Se aprecian Las dos cascadas Según lo que vimos Hay una cascada más Y miren acá Para la postal ¿O no? ¿Cómo? Siempre Estos niños No pueden Ver una hamaca Y estar sin ella ¿Pero atrás nuestro? Y acá está Qué hermoso Este lugar Mañana Casualidad O coincidencia Vinimos Un día que mañana Va a estar con 30 grados ¿Qué dirán? Vamos a ver ¿Tiramos un pozo? Capaz que sushi Sí Así que bueno Nos queda disfrutar Un poco más Si es bueno Para la morada Nos queda ver Noches estrelladas Porque acá no va Ojalá A ver nada Lo único que está Medio nublado Vamos a ver Si tenemos suerte Después de una Hermosa noche Disfrutando Los tres solos En silencio Creo que nuestra serie Era la única Que ha sido ruido afuera Como verán Último modo playa Hoy estamos con 30 grados ¿Qué tal ese invierno? Así que toca Un poquito de agua Y también Miren quien Tiene calor Este del lado Al que no vinimos Sushi ya se fue Allá abajo Mirá Ahora ¿Cómo va a subir? Ahí tengo chaletas ¿Qué lleva? Mirá Disfrutando del agüita Miren qué hermoso esto No Yo Miren 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 ¡Suscríbete!